Y el Consejo Municipal ha sido claro, principalmente el alcalde, en mencionar que esta decisión va a continuar, que la Municipalidad de Guatemala, pues definitivamente va a seguir con la medida del acuerdo municipal y que también los pilotos deben de comprenderlo. Es un tema que está afectando a muchas personas, ya se pronunciaron sectores de combustible, por ejemplo, para avisar o para informar a la población que ellos no están en el paro, que ellos no están afectando a la población guatemalteca, que las gasolineras van a estar abastecidas. Esperamos que más sectores se sigan pronunciando, porque muchas veces cuando no estamos de acuerdo, simplemente no emitimos opinión, pero la población no se entera que definitivamente hay más sectores que están apoyando este tipo de medida que tomó la Municipalidad y también hay más pilotos que están transitando. Algunos han recibido amenazas de ciertos pilotos que se encuentran en los ingresos, por ejemplo, el día de ayer se encontraban ahí y habían varios que querían trabajar, que querían continuar su recorrido, porque muchos de ellos solo trasladan mercadería de terceras personas y definitivamente esto es una responsabilidad para ellos al quedarse varados en un ingreso o en la orilla por determinado tiempo. Entonces sí es importante ver estos puntos de vista porque la población debe de conocerlo. Yo creo que también como parte de lo que decía el concejal Bonilla, la Municipalidad de Guatemala a través del Consejo realiza las funciones que el Consejo debe de cumplir, pero la Junta Directiva de Metral, los analistas, este estudio viene enero, febrero, marzo, de hecho, se trasladó a gobernación al Departamento General de Tránsito y se tardó aproximadamente dos meses o un poco más en regresar con el visto bueno de ellos. Entonces esto no fue que solo la Municipalidad de Guatemala lo decidiera, como repito, hubo consenso, hubo diálogo, se trasladó la propuesta, de hecho era más extensa. La Municipalidad quería una restricción como en otras ciudades, que es un poco más extensa, pero a través de ese diálogo se consensuó que fuera 30 minutos en cada uno de los extremos. Entonces sí es importante ver estos aspectos y a la población guatemalteca mencionarle que como Municipalidad de Guatemala y todo el equipo lo que estamos buscando es lograr darles ciertas medidas. También viene el horario escalonado como ejemplo, por ejemplo, por parte de la Municipalidad de Guatemala, viene la propuesta que se le hacía a los establecimientos educativos que utilizaran los buses escolares. Entonces hay varios temas y varios proyectos que envuelven la movilidad y el tema de la fluidez del tránsito, pero debe ser también colaborado por los mismos pilotos, por las mismas personas que se movilizan en las arterias, porque definitivamente todos debemos de contribuir para que la fluidez se dé y para que sea de forma ordenada. Gracias, Carlos Sandoval. Vamos a seguir entonces hablando de este tema. Vocero de la Municipalidad Capitalina habla entonces sobre esta situación vía telefónica. Nosotros vamos a seguir recabando datos, pero vamos a la información de última hora de lo que está ocurriendo en el país. Y bueno, María René, tenemos que hablar de este tema, donde ya hay una versión que está esperando ser confirmada por las autoridades oficiales. Exactamente, estamos esperando la versión oficial y estamos hablando de ciertos allanamientos que se llevan a cabo esta mañana por parte de la CICIG y el Ministerio Público. Son por lo menos 20 allanamientos los que iniciaron esta mañana en cuanto a casos de corrupción. Es un nuevo caso, están diciendo las autoridades, hasta el momento no especifican con qué caso se trata o de qué caso es realmente y a quiénes involucran. Lo que se sabe es que se llevan a cabo por lo menos 20 allanamientos y en uno de estos operativos en la zona 4 de Misco, en una de las viviendas que fue allanada, bueno, resulta que un intercambio de disparos entre las autoridades y también una de las personas presentes, dos fiscales fueron heridos, dos investigadores heridos. Y se reporta que la persona que atacó es precisamente Pavel Centeno, ex ministro de Finanzas, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Se está diciendo, algunos medios están reportando que precisamente el atacante luego se disparó, es decir, se suicidó, pero no se confirma de manera oficial. Pero posiblemente estamos hablando del suicidio de Pavel Centeno, ex ministro de Finanzas, ya algunos medios lo están reportando como oficial. Nosotros todavía no podemos hacerlo, no hemos en este momento confirmado con las autoridades esta información, pero en cuanto nosotros tengamos precisamente la confirmación oficial por parte de las autoridades, nosotros le estaremos comentando muchos más detalles sobre estos allanamientos. Bueno, hay, como bien lo dice María René, hay medios que ya confirman que después de haber disparado a estos fiscales, se habría quitado la vida a Pavel Centeno. Recordemos que él renunció en octubre del año 2013, era parte del gabinete del entonces presidente Otto Pérez Molina. El 16 de octubre del año 2013 se daba a conocer la renuncia, la separación del cargo, se aducía que era por motivos personales, estuvo acompañado durante esta gestión a Otto Pérez Molina. Hasta el momento no se confirma oficialmente, aunque insistimos, algunos medios ya dicen que después de haber iniciado el fuego contra estos agentes, se habría quitado la vida el ex ministro de Finanzas. Información que por supuesto vamos a seguir compartiendo y como bien dices, a la espera también de lo que diga la CICIGA en relación a este nuevo caso, el Ministerio Público de Corrupción, porque al parecer tendría autotítulo y habrían otras personas involucradas. Exactamente, aún no han confirmado de qué caso se trataría, pero sí es un nuevo caso, según tenemos entendido, de corrupción, aparentemente involucrando a ex funcionarios del partido Patriota. Y vemos entonces esta mañana las noticias que estamos recibiendo. Bueno, sabemos como mencionó Pavel Centeno, Ministro de Finanzas, por un año más o menos en el gobierno de Otto Pérez Molina, pero también fugió como presidente de la SAT, muchos otros puestos de dirección entre los bancos de Guatemala también, en Manrural. Es decir, no hay una idea muy clara de qué se podría tratar el caso o cómo él estaría involucrado en este nuevo caso y por qué, bueno, allanaron su vivienda esta mañana. Bueno, para que ver entonces se corrobora la información del suicidio entonces del ex ministro de Finanzas Públicas durante la gestión de Otto Pérez Molina. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Ahora damos una vuelta de página, seguimos abordando otros temas y nos vamos rápidamente a conocer la realidad de lo que ocurre en las calles. Alberto Cardona, adelante. Compañeros, buenos días. Tenemos importante información, información urgente. Hace pocos momentos autoridades del Ministerio Público y de la CICIG realizan varios allanamientos para poder capturar a bandas dedicadas a actos de corrupción. Al momento que las fuerzas de seguridad ingresan a estas viviendas en la zona 4 de Misco, son recibidos a balazos. Está a la espera que sean trasladados algunos agentes de PNC y fiscales del Ministerio Público que han resultado gravemente heridos. Ya las unidades bomberiles están a la espera que arriben a los centros asistenciales más cercanos. Esta balazera se registra en la zona 4 de Misco. Según las autoridades del Ministerio Público, pues se buscaba poder capturar a bandas dedicadas a actos de corrupción. También extraoficialmente se conoce que la persona que dispara en contra de la humanidad de los agentes policíacos y del Ministerio Público se suicidó. Nosotros nos estaremos trasladando hacia el sector de la balazera. Con las imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, estamos con la cobertura. Entonces, en instante ampliaremos esta información. Insistimos, algunos medios ya confirman el suicidio después del ataque a estos fiscales del exministro de Finanzas, Pavel Centeno. Nosotros vamos a seguir la información minuto a minuto en este espacio informativo. Estaremos confirmándola entonces en unos minutos. 6.59 minutos. Hacemos una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, más temas. Al volver tenemos más información. Posterga en la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República nuevamente. ¿Qué dicen al respecto? Se lo contamos. Además, Todd Robinson, embajador de Estados Unidos, niega alguna intervención para la elección de la Junta Directiva del Congreso. Y en otros temas importantes, Ministerio Público sin presentar acusación formal en caso de plazas fantasmas. Además, seguiremos hablando de lo que sucede en torno a este análisis de la gestión de gobierno de Jimmy Morales y Jafet Cabrera. Y seguimos hablando del deporte. La vuelta ciclística nos trae su color.